www.feyyaz.com Es delicada eso en el agua, que está ahí agua y le daña. Ahorita no, pero usted la deja y ya sabe, me arranque. Ahorita no me van a entrar a la puerta. Ahorita no me van a entrar a la puerta. Oye. Cosas de verlo y otras vivirlo. Cosas de verlo y otras vivirlo. Cosas de verlo.